¿Tienes una idea sobre un emprendimiento turístico? ¿Quieres ponerlo en funcionamiento o fortalecerlo? Esta es tu oportunidad. ¿Cómo postularse en Emprende Turismo? Ingresa a servicios.turismo.gov.es y sigue estos pasos. Da clic aquí para conocer más detalles de la convocatoria Emprende Turismo. Para postular tu proyecto, ingresa aquí. Importante, para que tu postulación resulte exitosa, debes ingresar con un correo Gmail. Si no posees una cuenta en Gmail, crea una. No olvides completar todos los campos marcados con asterisco, ya que son obligatorios. Registra tu correo para ingresar. Cliquea en Siguiente. Completa tus datos personales. Cliquea en Siguiente. Completa todos los datos de tu emprendimiento. Haz clic en Siguiente. Si tienes alguna inquietud, antes de finalizar tu postulación, contáctanos. Delarea.conquito.org.es o llámanos al 02-3989-000 ext. 1047. Para completar la postulación, carga el archivo a través del botón Añadir archivo, con los habilitantes necesarios. Recuerda que todo debe estar en un solo documento y en formato PDF. Utiliza la sintaxis del ejemplo para nombrarlo. Para finalizar, cliquea en Enviar. El sistema arrojará el siguiente contenido. Bienvenido a Emprende Turismo. Convierte tus ideas en proyectos viables. El gobierno de todos.